¡Váciles, váciles! ¡Qué bonito es todo el recuadito! ¡Váciles, váciles! ¡Por acá! ¡Llévele, llévele! ¡Primas, turcahuamas y trocas pa' todos! ¡Monterrey! ¡Tenemos un problema! ¿A poco se enojaron porque tomamos estas merecidas y lujosas vacaciones sin avisar? ¡No, gordo! ¡Algo peor! ¿Ya descubrieron lo del desvío de recursos del DIF? ¡No, gordo! ¡Algo muchísimo peor! ¡No me digas que voy a tener que ir a jugar golf con mi papá! ¡Eso sí que no! ¡No, hombre, gordo! ¡Algo muchísimo peor! ¡Que el compadre Elon Mosca nos canceló la planta Tesla en Nuevo León! ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Marianiz? ¡Que se nos va a caer la economía del Estado! ¡No, que ya me arruinaste las vacaciones! ¡Deja las malas noticias pa' otro momento! ¡Ay, pues si quieres tomamos el primer vuelo a Monterrey! ¡¿Cómo crees si todavía nos falta visitar las Islas Griegas?! ¡Olvídate de Tesla! ¡Ay, gordo! ¡Ya Tesla pelaste! ¡Ya no es necesario que se entreguen muchos años! ¡Hazle que va a llevar! ¡Aquí están los sueños y los bonitos y los baratos! ¡Van, güc like! CC por Antarctica Films Argentina